Con el permiso de la Presidencia, adelante. Hace poco más de un año, conmemoramos mediante una sesión solemne los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz. Y en ese ánimo de celebración y reconocimiento, como veracruzana por adopción, me honra ser integrante de la legislatura que reitera su reconocimiento al legado histórico de la entidad en nuestra Constitución, así como lo ha sido en el desarrollo de nuestra Nación. La vida del General Ignacio de la Llave se caracterizó por una incansable voluntad de lucha y servicio público, que lo llevó a desempeñarse en los más diversos cargos, incluyendo, por supuesto, el de gobernador de Veracruz en dos ocasiones, así como a participar en diversas ocasiones en la defensa de nuestra soberanía. Por ello, celebro que hoy estemos por aprobar el dictamen que plasmará ese reconocimiento histórico en el artículo 43 de la Constitución, al designar como denominación oficial la de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el mismo sentido en que Coahuila de Zaragoza, mi otro estado, rinde honor al General Ignacio Zaragoza. Y esta reforma a la denominación oficial en la Federación cobra una relevancia adicional al considerar que los veracruzanos en nuestra Constitución local ya hemos designado como denominación oficial la de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese sentido, el dictamen que hoy discutimos no sólo obedece a razones históricas, sino que también reconoce la soberanía y autodeterminación de los veracruzanos y nuestra identidad, al recibir el respaldo de la Federación en la denominación que con gran orgullo decidimos que se nos reconozca. La identidad es el conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo o a una colectividad frente a los demás. En el ámbito individual, es uno de los primeros derechos que ejercemos y sin el cual no podríamos ejercer nuestros demás derechos. En el ámbito colectivo, la identidad nos permite reconocernos a nosotros mismos y a otras personas como integrantes de una comunidad que comparte historia, costumbres, gastronomía, música, acentos e incluso el uso cotidiano del lenguaje florido que suele ser tan característico de las y los veracruzanos. La identidad es el conocimiento de nuestro origen, en lo individual un derecho humano fundamental y en el caso de las colectividades, desde 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que en los estados donde existan minorías étnicas no se les negará a sus miembros el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. En el caso de Veracruz, un estado que es tan grande como diverso, ello cobra particular relevancia como consecuencia de los numerosos pueblos indígenas cuyos territorios se ubican en la entidad y que con su identidad y costumbres enriquecen y dan vida al patrimonio cultural del estado. Y así como tenemos la obligación de preservar el patrimonio cultural de nuestro estado y celebro que hoy lo estemos llevando a la práctica, también tenemos la obligación y aquí me refiero particularmente a mis paisanas y paisanos que formamos parte de esta legislatura de trabajar en unidad y coordinación, sin colores, para atender y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía que enfrenta uno de los mayores niveles de rezago social a nivel nacional. Situación que con la presente administración local solo se ha acentuado como consecuencia del deficiente desempeño de las autoridades en turno. Que con su indolencia y falta de compromiso traicionan la confianza que con la esperanza de una mejor calidad de vida, el pueblo de Veracruz depositó en ellos y se ha visto defraudado una vez más. En consideración a lo anterior, en Movimiento Ciudadano celebramos que el Congreso reafirme su compromiso por generar las condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la identidad y reiteramos nuestro compromiso por continuar trabajando para generar las condiciones que permitan el pleno ejercicio de todos los derechos del pueblo de Veracruz y del pueblo de México. Muchas gracias.